Bueno, entonces Carmen, aquí era tu centro de cocina, tu cocina donde te divertías, aquí hacía las tortillas, ¿no? No, es que ahí yo, ella tiene otro comalito que es tan grande. Pero siempre aquí en la cocina o allá? No, allá molía ella. Ok. ¿Cómo para el desayuno, huevito, plátano, frito, cosas pequeñas? Hacer café, listo, ¿mirás acá? Café, ¿ve? Y este es el que me gusta a mí, listo. El listo, a mí también. El otro no me gusta. Entonces pasamos allá. Bueno. Y usar la piedra esa de molero, ¿oíste? No, o sea, huevona. Si no la llevamos ahora, allá nos hace falta. Mirá, Carmen. Carmen. Una pregunta. Y aquí como queda más abajo que todo, no se mete a bastante en invierno. Va aquí sí, porque aún así es mira húmedo, dice. El otro no se tiene en la vaca, o sea, que ahí se ve que es bastante húmedo. Lodo, bastante baja. Ahorita es porque han entregado por el cuerpo, pero... ¿Y ustedes en el tercero te mandaron a levantar, dice? A ver, ¿por qué va? ¿Y es por qué? Es necesario. Es necesario. Los felipinos y las veces que pasan aquí como... La normal, las veces. Yo digo que para evitar los gastos, mejor los cortamos a los bebés. A ver, la hijita. Miren, ¿qué te parece? Esa hermana, ¿eh? Yo he entrevistado un poquito con esta. Esa hermana. ¿Alguna, ¿alguna hermana suya es usted? Ahí estaba un poquito más... Ah, no, está igual todavía. Como llegó a la sede, sí, yo tengo varias. Regálenme el número de ella. Ahora que estoy soltero, dice, Gilo. Vaya, vaya, este, Carmen. Gilo dice que tiene posibilidades, dice. Vaya, la familia me lleva a la familia a vivir a la casa de... Ah, también, va. También, va, Gilo. ¿Y ustedes van los papás? Vaya, entonces... Aquí vivía bien yo. ¿Por qué? Hasta con guay, jome. No, pero esto sí me gusta. Solo jugando Free Fire, pasarlo. ¿Todavía tiene Wi-Fi o ya está sorprendido? No, todavía hay. Todavía hay. Mi hermano lo paga. ¿Y ese de dónde viene? ¿De qué compañía? ¿O es aquí local? Claro. No, es de Mastercard. ¿Local, es, va? No, es de San Alejo. Ah, ok. He mirado las novelas. Ah, esta es la tele tuya. Ah, chis. Veámosla, ¿puedes tapar? Sí, es ahorita para que no le caiga polvo. Igual que la mía. Es una L&E, mire. Mire, teníamos... L&E. L&E. Teníamos una que logró comprar mi hermano, cuando él trabajaba en una laborinera. ¿Televisión? Ajá. Se te quemó con un rayo. Ah, porque a mí sí, me queman. Me gusta Shakira y la botó. Ah. Ya me han ido el castigo que le dieron. No, comió como por un mes. No, mentira. Este... De ahí nos quedamos otra vez en tele, porque ya teníamos bastante tiempo sin... Hasta que mi hermano trajo aquella, verdad. Y vino la perra y la botó. También nos quedamos, no me acuerdo cuánto tiempo, un mes más, parece. Y vino mi papá y dijo que ya había falta, porque le hace falta haber repartido las noticias y todo eso. Y fue la comercial y dijo, vamos a sacar una. Y aunque sea de... Y pago. Pago, ajá. ¿Ya terminaste de pagar? No. ¿Todavía no? Como en 500 quedan vacas. Pero estas televisiones valen... Como en 500 quedan vacas. Lo chistoso va. 189 valen estas... Como 180, 190 valen estas televisiones. 32. No, pero... No, pero... ¿Cuándo le costó la que compró? Como en 500 salen al final, porque a mí en 500 me salió la mía y ya está. Qué carísima. Hola. Y no me digas que la refri también la debes. También la refri. No, pero es que esto es aparte de lo que le conté que ya ves. Otra... Otra... Otra deuda. Es una de mi papá. Mi mano me ayuda a pagar el... Ah, no. Y esto está mi nombre, la refri, un ventilador y la cocinación. Ah, entonces la refri está aparte todavía, pero prácticamente... O sea, pues sí, con la... Con la... Ajá, de... O sea, si tu papá no la puede pagar... Es que, vaya, eso quedó como que... Lo que yo le comenté allá es como que es la responsabilidad mía. ¿Porque está tu nombre? Ajá, porque está mi nombre. Yo es la que tengo que ir allá a pagar y todo, pero ahorita... No es que tengas que ir a pagar vos, sino que mandar a pagar. Si no pago, es como que me cae a mí, ¿va? Ajá. Y antes hacía sillas, fíjese, porque, digamos, se endeudaba a uno de la familia, le tocaba al otro, porque no que iba abarcando, después al otro, hasta el final, hasta el vecino. Y si no, papá, al fiador. Ajá, y si no, al vecino, viva. Que, digamos, por ejemplo, si vemos a mi hermano y él se endeudaba, él ya no podía volverse endeudar, aunque tenía que hacer otra persona. Otra persona. Ya le quedaba la mancha. Pero si firmas como deudor también, a vos te pobres. Ah, eso es el otro no paga. Entonces, la televisión la debe, la refri la debe, y el ventilador. Sí, de esto ya se debe poquito, creo yo. ¿De la tele? Doscientos, dígito. Ajá, por ahí. Pero de la refri sí se debe bastante, porque valía como... Esta refri ha contado lo más que valen, como doscientos... ochenta, doscientos, doscientos y algo. Pero esta está pequeña, así que para que están los ladrillos, ven. Esta vale como seiscientos. No. De un solo. No. Cuatrocientos, más de un quinientos. No. Eso vale. Una de estas usted había comprado para la picha cuando íbamos, la hueva, la diana. A la chiquita. Una de estas de las mismas era. No, pero no pasan de... Ahorita en eso están. Yo fui hace poco a la comercial porque fui a pagar la tele y en eso están cuatrocientos o quinientos de un solo. Yo iba a comprar de esa, cabal de esa, iba a comprar yo, valía como cuatrocientos. Sí. Al contado. Al contado. Por eso, al contado, de un solo. Sí, pero eso piden, pero si ahí te va a desplazar. Es por la marca. Porque sabe que le dicen de que de esa marca si se le arruina puede encontrar repuesto rápido. Ahora le dan un paro a uno. Y se la ponen cara por el filtro que trae. Al contado le piden a uno eso. No tenía algo. Exacto. Es lo que piden. Seiscientos más. Si yo le ayudo a pagar, lo venimos a vivir. Ah, vaya. Oí, oí, la oferta del IPE. Ya la voy a botar yo. Pensé que era otra cosa y la estoy en... Mirá, me quedo en un hilito a llave. Ay, no, Dios mío. Ahí, gracias. Dale, viejo. Dale, viejo. Cuéntela, vamos a tenerla. No, 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 no. Dale. Dale, la oferta del IPE. ¿Quiénes le ayudo para y me vengo a vivir con...? Con mis papás. Con mis papás. Vaya, papá, dale. Decirle que sí. Con el hermano. Ole, 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 hermano. Es peligroso porque un cortocircuito para encontrar una falla como estábando algo aquí. ¿Por dónde es que mete el agua? Bastante cuando llueve de conforto. Es que estádito. Es que mira ahí y ve todo. Ole, hermano. La claridad que ve. Es que claro. No podía dormir. Prácticamente, prácticamente como está hecho porque está bien bajito lo dejaron así, no porque se le pone un nylon. Ajá. Para que no pasen agua. En las culebras, no metan culebras. Y este... A la cránea. A la cránea. A la cránea. A que abundan. Abundan. Las culebras o los cránees. Las dos cosas. Y va que por lo bajito que está esta casa ni siquiera ventanas tiene, va. No. No tiene ventanas. Dicen que cuando hay... Es que todo... Las casas son de peja, hay bastante culebras. Sí. Tener cuidado, Wendy. Las arañas de las que pican los caballos. No, la gente tiene miedo. Sí, es anguí y yo, usted no. ¿La Wendy? No, la Casey le tiene miedo. Ah, la Wendy, preguntarle. La Wendy. Esperá, la vez. Y esta sos vos, la foto de tu grabación, vos. Sí. ¿Estabas más o estabas menos que ahora? Estaba más corto. Todavía más. ¿Puedo sirvar duro, viejo? Ajá. Era bien corto. De veras que estaba más redondita, aquí va. ¿Qué de hacer? Gorda, te dijo, mira. Jelly, del Carmen, mediano, chavarría, opción secretariado. O sea, que vos sacaste secretariado. Secretariado. Porque necesitas tu poder, hija linda, tú. Es que para tener un puesto como de eso, secretaria de algún doctor o algo, hay que tener cuello. Solo así poder conseguir. Lastimosamente la burguesía. Y en este equipo de sonido hay que escuchar a la música en voz. Ah, no, ustedes. Ahí no. Ahí es así, es antiguo. No sirve. No sirve. De adorno. Mi abuela me llama y el de eso. Y este es el ventilador que debes todavía. Igual mi abuela también. Y este es tu peluche. Sí. Sí. ¿Quién te lo dio? ¿A tu novio? No fue mi abuela. Otra persona. Ah, ok. Pero eso no lo es. Memo. ¿No lo has contado todavía? Yo sé que a mí me dijo. Mire, 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 mire. A mí me dijo. Mire esto. ¿Esto sabe para qué, viejo? ¿Para qué? O el pan o algo así. Ajá. Ah, la rata y la cuca también. O algo así. Aquí he colgado también el llanito para las tortillas. Ajá. Y esto es lo que hacía que la deslice. Que deslicen. Ajá. ¿Qué pasa? Baja que la deslice que traje. El cuadro se lo hizo. Se lo vas a dar a la Camila de regalo. Sí. Vaya abosado. Déjalo, déjalo. Mamá. Pero ya, mamá. Es que yo hice varios, pero los quemé porque ya no quería. Cerrando ciclo. Mamá. Mire, es que. Había dejado que. Me parece. Aquí le viene. Habíamos dejado que. Bueno, la maestra de lenguaje había dejado que todos hiciéramos. Manualidad. Y yo de primero hice como una silueta de una mujer, va. Que por los estereotipos y todo eso. Gordita la mujer. Gordita. Ya estaba, vos así, va entonces. Ajá. Por mí, dije yo. Ajá. Ah, pues y de ahí me dijo, hace otro, me dijo, porque me gustó este y. Tienes la, tienes la. Tienes la capacidad de dibujar. Pero le dije yo que puedo dibujar lo que vos querás. Me dijo, como que eres el lunes de compromiso. Cualquier cosa. Dije, y vine yo ahí. Y este volante. Es un, como un camas. Es un camas. Es un camas. Está bueno. La camisa. Con su equipo. Vaya, Mayra. Esta bicha puede dibujar, va el día lunes, va. Se puede poner eso, allá puede comprar. No, sabe que a quien le gusta dibujar es allá. Sí. Sí, puede. Sí, puede dibujar. Fíjate que no le da yo. Yo si es un pato con el pico acá. Porque aquí está el ojo. Aquí está el pico. Un pájaro. Aquí está la panza. La ala. Pero en realidad, si vos lo ves, si vos lo ves, ahí vos tú. Moto, 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 moto. Ahí viene este hermano. Vaya, mira, mirarle lo que yo estoy diciendo. El ojo, el pico, la ala. Entonces. No va a ser así, es mi tarde. Es que mira aquí, mírale esto. Como que es la nariz. Es que mírame. Le quedaba así. Le quedaba así porque mucho lo cerró de aquí. Sí, ve, era más abierto. Más redondito. No, no hice la carrera solamente. Pero la ala. Y aparte de eso que los pelos no se le notan los pelitos. Miren, era así, ve. Y esto se lo hizo muy doblado, ve. Tenía que ser más abierto. Las que pueden criticando. Pero estábamos queriendo. Las que puedan. Ah, sí. No va a ponerlo yo. Y le va a recordar a Manu por el corazón roto. Te amo, mi hijo. El otro sí. Vaya, mira, Wendy. Digo, Heidi. Lo lavas. Heidi. Sí, está bonito. Gracias. No, bien se alegra. Mira, así se alegra. Mira cuando le dan un regalo a uno. Algo que le gustó. Hasta brincó. Porque anda puesta la camisa. Ajá. Anda puesta. No le gustó. No le gustó. No le gustó, obviamente. No le gustó, obviamente. Deja la va a poner. Ajá. Dios, que a la... Sencillo y sucio. En cambio de tuyo, nuevecito. O sea que...